Mi único rio azul ayer se le pareció Bastanto lo dejé y desapareció Cualquier información me la voy a pagar Las flores que dejó no me han querido hablar Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Y yo no tengo más que el único rio azul Si alguien sabe de él, le ruego información Si alguien sabe de él, le rio azul ayer Si alguien sabe de él, le rio azul ayer Si alguien sabe de él, le rio azul ayer Mi unicornio azul ayer se me perdió Un poco con amor Un poco con venta Con su cuerpo de amigas Es como mi canción Saberla convertir Era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer acaso una obsesión Pero no tengo más que el único rio azul Y ante tus grados Y ante tus grados Yo solo quiero aquel Señor Y ante tus grados Yo solo quiero aquel Se me perdió Se me ha perdido Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue ¡Suscríbete al canal!